¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de qué trajes de baño os favorecen más según vuestro tipo de cuerpo. Así que si queréis descubrirlo os invito a que os quedéis y veáis el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Antes que nada te recuerdo que si aún no estás suscrita te invito a que te suscribas para no te pierdas los vídeos. Y también te invito a que me sigas en Instagram que estoy cada día y siempre cuervo cosas. Así que dicho esto, vamos a podernos saber qué trajes de baño os favorecen más, cuáles menos. Porque bueno, ya sabéis que aquí siempre hay un poquito de controversia. Yo creo que cuando llega el verano siempre pues saltan todas las alarmas y nunca sabemos bien bien qué ponernos. Y creo que es algo que me interesaba analizar un poquito porque con el tema de los trajes de baño creo que vamos todas bastante perdidas. Porque normalmente con la ropa sí que puedes decir, bueno, pues a mí me favorecen más, pues yo qué sé. Los pantalones palazzo o los pantalones skinny o las espaldas línea A, estas cosas. Pero cuando se trata de trajes de baño es como otro universo totalmente distinto y ahí todavía nos perdemos bastante. Con lo cual hoy vamos a averiguar qué os va a favorecer más según vuestro tipo de cuerpo, según vuestras medidas y demás. Porque creo que va a ser muy útil. Así que vamos a empezar. En primer lugar vamos a empezar analizando aquellos cuerpos que son tipo rectángulo. Las que son tipo rectángulo son aquellas personas que tienen la cintura más anchita y entonces es como que de los hombros, la cintura y la cadera pues hay menos distancia. Entonces en este caso, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos acentuar la cintura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues jugando un poquito con estos bañadores que os digo. Pues como aquí el problema es marcar cintura, lo que tenemos que hacer es acentuar esa línea. ¿Cómo lo haremos? Pues por ejemplo con bañadores que tengan cataoche en la cintura, que tengan por ejemplo transparencias en la cintura, que sean asimétricos. Porque de esta manera vamos a generar esas líneas sinuosas que nos interesan para que se nos vea más cinturita. Luego también nos va a venir bien que llevemos braquitas de cintura alta. ¿Por qué? Porque las que son de cintura baja nos hacen la cadera más ancha y entonces nos ven como más rectas, más así como un tronco. Entonces si subimos lo que es la bradita, se nos va a ver más caderita y esto va a hacer el efecto óptico, la ilusión óptica, ya que tenemos la cadera más redondita y la cintura más pequeña. También nos van a favorecer mucho todo lo que son los tirantes que se ajusten al cuello y los estampados llamativos. Pero en este caso, por ejemplo, lo que tendremos que hacer es tratar de buscar ese efecto volumen donde nos interesa. En este caso, por ejemplo, si tenemos ese tipo de cuerpo cuadrado, por ejemplo, pues quizás no tenéis mucho pecho. Pues vamos a buscar que haya aquí como más estampado o quizás un volante que nos oye de crear ese efecto óptico, esa ilusión óptica de que aquí hay más volumen y nos afine la cintura. Y con la bradita lo mismo. Hablemos ahora de los cuerpos tipo triángulo o pera. En este caso, ya que tengáis ese tipo de cuerpo, os caracterizaréis por tener la parte del tronco más estrechita, lo que son hombros, busto y demás. Y luego lo que es la cadera más anchita o el pompi más respingón. En este caso, cositas que nos pueden favorecer si es que queremos disimular esta parte del cuerpo, que si lo queréis enfatizar, pues todo lo contrario. Pero bueno, en este caso, la parte de abajo, por ejemplo, si es un bikini, bikinis que sean en colores oscuros y luego en tonos lisos. Los estampados van a ir en la parte de arriba y los lisos abajo. Por ejemplo, un bikini en la parte de arriba estampada, que en este caso os quedaría muy bien, por ejemplo, bikini con escote triángulo, porque esto da como más volumen. Y luego en la parte de abajo, una braguita que sea lisa. En este caso, si queréis llevar bikinis, favorecerán mucho más las braguitas que son de tiro alto, porque os van a elongar la pierna y van a disimular lo que es el pompis y os va a subir como más lo que es la cadera. Entonces esto os va a quedar mucho mejor que no se os ponéis una braguita de tiro bajo, porque estas os van a ensanchar la cadera y visualmente se va a ver mucho más grande. Con lo cual, si nos interesa enfatizar eso, pues tenéis que evitar este tipo de cosas. Y luego la parte superior, pues como lo que queremos es como llegar a ese balance, a ese equilibrio, tendríamos que elegir, por ejemplo, una parte de arriba que tuviera un estampado llamativo, o que tuviera, pues lo que os digo, volantes, o un rizo, un detalle, una flor, todo esto os va a ayudar a crear ese volumen en la parte superior y equilibrar la parte inferior. Y por lo concerniente al triángulo invertido, pues todo lo contrario. En este caso, si tenemos un cuerpo triángulo invertido, lo que nos caracterizaremos será por tener unos hombros anchos y luego poquita cadera. Entonces aquí, como queremos enfatizar la cadera y disimular los hombros anchos, pues vamos a hacer todo lo contrario. Aquí apostaremos por braguitas que tengan estampados, que tengan algún volante, también nos van a ir bien las braguitas que son bajitas de cintura, con estampados y demás, que sean bastante llamativas. Y en la parte de arriba, todo lo contrario, estampados lisos, discretos. Y aquí lo que vamos a tener que evitar es el tipo de escotes bardot, porque por ejemplo, si lleváis un escote bardot con algún volante y demás, se van a ver los hombros mucho más anchos y es lo que no nos interesa. Y si lleváramos bañador, pues aquí también tenemos que jugar a esto. En este caso, aquí vamos a evitar llevar los escotes así, por ejemplo, un bardot, un bandot, todo esto, evitadísimo, porque se nos va a ver mucha más espalda. Pero sí que podemos jugar, pues por ejemplo, con los asimétricos y también con lo que son los tirantes. Los tirantes en este caso, si son tirantes más anchitos, nos van a ir mejor porque van a disimular lo que es el hombro ancho y nos van a ayudar a crear ese efecto más elongado. También os va a ir muy bien todo lo que son los escotes en V, porque van a pronunciar nuestro escote y van a crear esas líneas. Así que aquí ya sabéis, usar escotes profundos, tops halter de estilo deportivo, que también ayudan a esterilizar mucho los hombros, que son anchos, y los torsos gruesos. Y luego, a cinturar las caderas con braquitas estampadas y ajustes laterales con la zaga. Y en este caso, hablando de bañadores, pues nos van a ir bien también esos que tengan estampados asimétricos o transparencias, porque nos van a crear ese efecto de cintura y van a disimular lo que son las espaldas anchas. Y si pasamos a los tipos de cuerpo oval o manzana, en este caso nos caracterizaremos por tener un poquito más de tripita. Aquí si queréis ir con bikini ningún problema, pero yo os recomendaría que optaréis por bikinis de cintura alta, de estos que son más tipo vintage, años 50 y demás, porque aparte de que son mucho más elegantes, os van a quedar de maravilla, ya que van a reforzar la zona de la tripita, la van a disimular más y además os van a estilizar muchísimo. En este caso, cositas que juegan a vuestro favor, pues todo lo que son drapeados. Los drapeados van a ser vuestros mejores aliados en verano, ya sean en bañadores o en bikinis. Por ejemplo, que llevéis una braguita alta con bikini, pues una braguita drapeada. Que lleváis un bañador, pues bañador con toda esta zona drapeada. Esto os va a ir de maravilla. Luego, si tenéis mucho pecho, también va a quedar bonito con el drapeado. Escotes de nube, súper favorecedores. Y también van a ayudar a disimular lo que son las líneas que no queremos marcar. Por ejemplo, si no tenemos mucha cintura, si llevamos drapeados, pues vamos a jugar con ese drapeado que es una tela que va para un lado, otra para el otro. Todo esto va a ayudar a crear ese efecto de cinturita y va a ayudar a estilizarnos mucho más. Y luego hay cositas a evitar, pues todo lo que son cinturas bajas y estampados muy muy llamativos. Luego también, cositas que también tenéis que evitar, pues lo que son volantes o cosas así en zonas que no os interesan. Pero donde sí que os van a ir muy bien, por ejemplo, si queréis llevar volantes, es en estos bañadores que llevan como un volandito por aquí. Pues si tenéis tripita, este volante va a ayudar a disimular, con lo cual también está muy bien y es muy útil. Y finalmente, el último tipo de cuerpo sería el cuerpo reloj de arena, que en este caso, pues tampoco os puedo dar muchos consejos, porque normalmente si tienes cuerpo reloj de arena te queda todo bien, digamos, porque es como el cuerpo ideal. Así que en este caso, estás de enhorabuena, porque lo que te pongas te va a quedar de maravilla. Pero siempre y cuando quieras acentuar ese tipo de cuerpo reloj de arena, pues cositas que puedes hacer es marcarlo aún más, que nunca está de más, valga la redundancia. Así que, cositas que te pueden quedar bien. Pues por ejemplo, te pueden quedar bien si llevas un bañador, un bañador que marque muy bien tu silueta. Por ejemplo, un triquini que marque tu cintura, catouts. Bikinis de triángulo que marquen tu escote y tu cadera. Todo esto os va a quedar muy bien. Todo lo que son, por ejemplo, braquitas con lacito. También los bañadores drapeados, que esto, bueno, esto es para todas aplicable. Pero yo, en mi opinión, creo que todo lo que es en plan drapeado, ya sea en ropa o en bañador, es lo que mejor sienta. Y luego también, hablando de lo que son las texturas de los bañadores, aquí también tenéis que optar por bañadores que sean de licra buena, que sea licra gruesa, que ciña bien, porque por ejemplo, si queréis que os haga efecto faja, pues tiene que ser una licra que sea buena, que sea pues dura, para que recoja muy bien todo. Eso también es súper importante. Y ahora aquí ya finalmente vamos a pasar a la parte de lo que son el tipo de pecho, ya sean grandes o más pequeñitos, porque también podemos jugar con él. En este caso, si tienes un pecho pequeñito, lo que te va a interesar es crear volumen en esta zona. Con lo cual, te va a ir muy bien, pues por ejemplo, todo lo que es nido de abeja, que esto hace mucho volumen. También lo que son volantes, estampados, texturas, sujetadores con push-up que te eleven el pecho. Pero lo que no te va a favorecer tanto va a ser lo que es tipo bandó, por ejemplo, porque te va a chafar el pecho, lo que no lleve relleno, lo que sea liso. Todo esto es lo que, digamos, tendrías que evitar si lo que no quieres es verte menos pecho. Y para los pechos que son más grandes y voluptuosos, pues todo lo contrario. Si lo que quieres es disimular un poquito más el pecho, tendrás que evitar lo que son las partes superiores mini, porque no te van a favorecer, los bikinis de triángulo porque no te van a recoger bien el pecho, o los micro escotes, porque bueno, eso ya en general no queda bien, no es elegante, pero aparte pues tu pecho corre el riesgo de escaparse de algún sitio que no nos interesa. Así que lo que sí que te va a favorecer va a ser pues todo lo contrario. En este caso, te va a favorecer que lleves pues una copa que te recoja bien el pecho, si puede ser pues con aro, mucho mejor, porque sí te va a ver el pecho mucho más bonito, ya que si tienes mucho pecho pues tiende a caer por la gravedad, entonces en este caso te va a ver el pecho mucho más voluptuoso y precioso. Y luego también lo que son escotes, te van a quedar muy bien también lo que son escotes halter, porque te va a recoger muy bien el pecho y queda muy elegante, que eso también es aplicable a las que tenéis poquito pecho, porque casualmente si tienes poquito pecho y llevas el halter, pues como te tapa toda esta zona, te hace efecto óptico de que tienes más volumen aquí. En este caso, las que tenéis poquito pecho, si es estampado o por un color llamativo, mucho mejor, y las que tenéis mucho pecho, pues estampados lisos. Y luego otro escote que también te queda muy bien si tenéis el pecho grande, es el escote nube, siempre y cuando los tirantes estén reforzados, sean anchos, con doble costura, y usas tonos lisos o estampados discretos. Pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí estos consejos de cómo vestir segundo tipo de cuerpo en traje de baño. Espero que te hayan sido útiles y si es así, que los compartas con tus amigas y me des un like enorme. Te recuerdo que si aún no estás suscita, te puedes suscribir y también que me puedes seguir en Instagram. Así que te mando un beso enorme y nos vemos el próximo día. ¡Ciao!